Estoy entrando en calor A dos grados El de Río de los Planos Sur el Corte En la Comercia ¡Soy por la chayaya! ¡No! No, 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 no... Están llorando ¡Oye! ¿En serio? ¡¡Cabota! Pero ¿por que no hay carpa? ¡¿Ni hay nada?! ¿Yo no tengo que abrir? Es al aspecto ¡Es al aspecto! ¡Yo no uso perro! ¿Por que no usas perros? Un pan y un plátano, yo no me he esperado, pues sí, pues sí que ya ha sido amigo, a ver si va aprendiendo. Creo que Andrea está haciendo maldades, tío.